Desde una cosmovisión diferente, de construir, romper, saltar, una mirada sociológica con perspectiva de género, Darla Sallier, está en una. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo te encontrás? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien. Todo lo bien que se puede estar en estas épocas. Claro que sí, imagino, imagino. Son épocas complejas, como mínimo, convulsionadas. Tuve una pequeña convulsión. No, ¿qué pasó? Pero física me está diciendo. ¿Literal o espiritual? Cuando vi la propuesta de Bullrich de ponerle doctora Cristina Fernández a una unidad penitenciaria de máxima seguridad, que según ella va a construir en un gobierno que no va a ganar. Yo estoy en desacuerdo que el humor político lo hagan los candidatos, no me parece adecuado. O sea, una cosa es que vaya una persona y haga un chiste sobre el entorno político y otro es los que quieren acceder a los puestos de poder político en Argentina. Yo quiero eso que estás cebando, primero que no. Es que yo tengo un... Yo quiero un mate de eso, dice José. Un herpes. No te conviene. No querés compartir conmigo, no me caes la vida, por favor, en la medida del posible. No, y voy a decir qué loco que yo también me enojé cuando vi eso. Va, me enojé. Fue más una desesperación, digamos, generada desde el terror. Sí. Pero me olvidé, o sea, pasaron tantas cosas en el medio. Estuvo el video del bastón presidencial de Coso. Este tontito de Marra. Ay, lo de Marra. Pasan muchas cosas y uno se olvida de todo lo que va pasando. Yo estoy sumido en una apatía que me alarma. O sea, si bien si lo cruzo a Marra le doy un cachetazo, en mi mente, en mi mente, jamás lo tomaría golpe de puño. No, pero para mí un cachetazo se merece. ¿Cuántas botas son tres pares? No, no, de ahorrar de eso. ¿Cuántas pares son tres botas? ¿Cuántas pares son tres botas? Al revés. Pero lo de Bullrich, lo vi y dije, padre. A mí me explotó un poco la cabeza, como, ¿cuál es la búsqueda? O sea, los nombres que tienen las unidades penitenciarias, ¿son tipo homenaje? No, obvio. No, obvio que no. ¿Pero qué son? Para mí es la de... No entiendo qué es lo que pasa ahí. Aparte, toda su vida política diciendo, no es abogada, no es abogada, le ponen doctora a Cristina Fernández de Kirchner a la supuesta cárcel. Para mí es una operación sevántica, en la que lo que quieren al final es igualar a un violador, un corrupto, con Cristina Fernández de Kirchner y con todos los kirchneristas. Claro que sí, pero lo que te quiero decir es, llegué a un universo del cual no tengo idea. No vine a hablar de esto, en realidad, pero no importa. No, pero estamos hablando del contexto. ¿Y por qué estás bien? Bien, bien, está bien. ¿Cómo se llaman las unidades penitenciarias? ¿Ah, sí? Porque, no, pero en general tienen como unos nombres que son vinculados al lugar. Batán, Seiza, no es que tienen nombres... Se les dice así, pero algunas le pusieron, por ejemplo, Roberto Pettinato, porque el padre del conocido músico y etcétera, lo que sea, era penitenciario. Y en su homenaje le pusieron ese nombre. Claro, pero por eso te quiero decir, son como homenajes. Ah, claro. Como a un gran policía. Claro, claro. Es raro. Por eso te quiero decir que es como, o sea, vos la odiás, esto para Pato, vos la odiás a Cristina, te pasan cantidad de cuestiones, ¿no? O sea, la odiás a un nivel superlativo y lo que más te gusta a vos en esta vida son las cárceles y le pones el nombre de tu mayor enemiga a lo que a vos más te gusta. Es rarísimo. Es raro, sí. Es que lo manejamos como si estuviera todo en el plano de lo real, ¿no? Y es un universo ficticio que lo único que quiere es generar comentarios y views. No es una medida que está en la plataforma electoral, está el predio, están dadas las condiciones, están los pliegos para licitar esa obra pública y están los efectivos que van a trabajar ahí adentro y no, eso no existe. Entonces estamos todos patinando en un plano del imaginario y no volvemos nunca a la Tierra. Bueno, ya está, dijo esa boludez, dije la pasar. Claro, claro. Igual me parece grave, es grave hace meses, no es nuevo. Perdón que me siga sorprendiendo de esto, pero está hablando lisa y llanamente de eliminar de la faz de la Tierra a personas que no piensan como ella. Y digo, ese fue el escenario que después nos hizo ver por Televisión Nacional a un chabón tratando de pegarle tres tiros a la Presidenta. O sea, qué sé yo, en algún momento diremos, che, no da. Ya lo hicimos con el atentado de la vicepresidenta. Sí, pero más en serio quiero decir. Y sigue dando y cada vez peor. Como más en serio, más en serio, hagamos algo, usemos algunos de, no sé, las herramientas que tenemos, como el sistema penitenciario, pero así para su contra, digamos. No sé, no sé. No sé, estoy confundido. Me parece que no alcanza en esa medida. No, todo llega a un punto como de... La gente de YouTube está viendo la cara que está poniendo. Sí, sí, sí. Es un poco el concepto de Male Pichot, estupidez compleja. Sí, sí. Claro. O sea... Y lo de Marra también es estupidez compleja. ¿Y no dice 70% confusión también, algo así? Sí, también. Bueno, es eso. Lo de Marra también como, acá, ¿dónde está la televisión pública? Vamos a una torre y la concha de la loria. ¿Sabes lo que son 100 metros? Tiramos todo esto a la mierda, hacemos un edificio. Y aparte, cuando el periodista le pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? No, no, eso que se encargue el que la vaya a construir. Bueno, bueno. Pero ahí, Marra me parece que tiene como... Ay, no, no. La experiencia de verlo a Milei diciendo pelotudeces en la televisión. Sí. Y entonces ya están como instruidos de poder decir lo que quieras. No, también hay una cosa que es que, como Milei ahora se tomó 8 clonazepan. Sí. Ah, sí, qué buen vídeo. Clonazepan. Está muy bien medicadito. Entonces ahora Marra tiene que jugar a, digo, cualquier cosa lleno de titulares, lo más delirante que se pueda, lo más corrido que se pueda de cualquier entorno democrático, republicano, básico. Entonces ahora, ah, mi vieja me dijo que pa' acá, pa' acá. Todos nosotros desmayos académicos. Sí. Desmayos progresistas democráticos. Estamos pensando y leyendo cómo hacemos para dar la discusión y cómo hacemos para traducir esas discusiones en lenguajes más simples. Con las mismas herramientas. Con las mismas herramientas. En un TikTok, con las mismas herramientas. A mí me va a quedar con lo mismo. Sí, pero es de un grado de complejidad y de agotamiento para nosotros. Sí. Que realmente, no sé cuál va a ser el costo que va a tener eso. ¿Me entiendes? Sí, total. Es que la distancia que hay. El otro día, después del discurso de Cristina, charlamos mucho con José. Sí. Porque nuestras conversaciones están a millas luz de, ¡acá! Yo voy a poner un edificio. Entonces es como, no podemos ni acercarnos a eso. O sea... Sí, sí. Me parece que nos falta... Se deprimió de nuevo. Había llegado bien y la deprimimos en un minuto. Falta de verdad ese peronismo intergaláctico. Está faltando un poco de... ¿Intergaláctico? ¿Qué peronismo intergaláctico? Ah, bueno. ¿Eh? El peronismo que tenía mística para empezar. Ah, bueno. El que está explorando los confines del cosmos, de la política, para darnos las herramientas en este planeta de lo que estamos proyectando en el sistema solar. Ustedes están pensando en un distrito como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la verdad es que se van a quedar cortos. Hay que pensar más grandes. No, yo digo, de verdad, si vamos a combatir un chiste con algo... ¿Serio? Razonado, articulado, ¿no? Y pensado. Para mí, perdés. Sí, es verdad. Claro. Son distintos idiomas. Entra un esqueleto en bar y pide un trago y un trapo de piso. ¡Ah, un esqueleto! ¿Cómo va a entrar un esqueleto en bar? Le estamos respondiendo a nosotros. Claro. ¿Entendés? Es eso el problema. En vida, le estamos respondiendo a nosotros. Claro, claro. No, no, claro. Ese es el problema. Somos estupidites. Sí, hay que... No hay que responderle a esa gente. ¿Cómo sería...? No, al revés, estamos demasiado pocos estupidites. Para mí hay que entrar... Claro, claro. Hay que entrar en un nivel de delirio como el que proponen ellos. Pero yo no entiendo bien cuál es la forma. Y para mí hay que salir ahora con unos... Y hay que ir ahí a TikTok, que a mí me queda re lejos también. Pero hay que ir ahí a TikTok a decir, no, vamos a estatizar todo. Ahora, revolución agraria, tierra para todos, a desalambrar. Arcor, sociedad del Estado. Y Mercado Libre pasa al Banco Nación. Sí. Y vamos a repartir entre las personas que hayan compartido más memes de Cristina en los últimos dos meses, todas las empresas. Todo. No, pero escúchame. ¿Qué necesitas? No. Eso no se puede hacer. ¡Te chitame! ¡A desalambrar! Ahí va. Yo creo que es más por esa línea. Es por ahí. Ese es el lenguaje que entienden del otro lado también. Sí, sí, sí. Es todo show. Todo show. Muchas imágenes hay que generar. Claro. Mucho de eso. Es eso. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Esta es la línea de mi madre, ¿eh? Chusa 2023. Todo imagen. Todo imagen. Todo imagen. Es un principio básico. Nada, 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 nada. De la improvisación del teatro. Claro. Para mantener atento a tu espectador. Generar imágenes. Sí, 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 sí. Y en las redes también. Hace unas semanas lo escuchaba decir a Rebor, a Tomás Rebor, que ahora está en una misión patriótica en Disney, por todos nosotros, cosa que le agradecemos un montón. Lo está vendiendo así, él lo dice así. Pero hablaba de shitposting, memes y shitposting. Es lo que me está necesitando, me parece, Sergio Massa y su comunicación. Porque si no, es todo gestión, medidas, alivios para diferentes sectores. Sí, a mí me parece bien que Massa, y ahora hablando un segundo en serio. No, sí, sí, que él sí lo haga. Él haga esto. Él tiene que sentarse con Novarecio a decirle, no, te voy a explicar, mi amor. Esto no se puede hacer. No, mi amor. Esto que estás planteando es una pelotudez. No, mi amor. Esto es lo que está pasando. Y explicar y decirle mucho que no a Novarecio, eso estuvo lindo. Sí, me encantó. Fue lindo. No. Sí. No, no. Eso me gusta mucho. Pavaditas, no. Después quiero. Y se pone nervioso Novarecio. Sí, sí, sí. Estuvo un pequeño surmenage, puede ser, Novarecio, unos vaídos ahí hubo. Sí. Bueno, eso él lo tiene que hacer. Él tiene que hacer eso. Me gustaría que él, quiero más cosas de él transando con Malena. Eso, yo quiero más de eso. Hay que sexualizarlo un poco. Hay que sexualizarlo. Sí. Aparte es lindo, es un tan pintón. Está muy bien él y Malena es una bomba, así que quiero más de eso. Más ellos transando. Sexy o masa. Sí. Dame el nombre, sexo masa. Esto es bárbaro. Esto es bárbaro. Y después, todos quienes formamos parte de una campaña más menos orgánica, más menos silvestre, más de esto, más a desalambrar. Claro. Revolución agraria. Sí, exacto. Expropiese, todo eso. Sí, sí, sí. Más comunismo, más comunismo. Para mí hay que hacer, porque eso realmente. Hay que profundizar al final. Hay que profundizar. Y aparte son las cosas que triggerean a mi ley. Claro. Por ese socialismo y dentro de toda la medicación le empieza como a temblar el ojo. Y está como, tengo que decir algo. Sí. Socialismo. Estoy, digamos, frotando mis dos palmas, cual mosca frente a un pedazo de mierda, esperando lo que sería el debate de este domingo. Oh. Porque yo lo que espero ver es una clase profesional de doma por parte de Sergio Massa. Claro. O sea, mi ley lo que va a hacer, yo ya te lo voy anticipando. Anticipa todo, vieja, dale. Estoy anticipando todo. Me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que va a hacer? La previa del debate, en directo aquí en Nacional Rock. O sea, me hay canales deportivos que se viven de hacer dos horas de previa. Dos horas de previa, más larga que el partido mismo. La gente del fútbol. Sí. Bueno, va a empezar. ¿Puede fútbol para todos? ¿Es verdad? ¿Habrá Messi para todos y vamos a poder ver todos los partidos de la Major League Soccer? Esa es la línea, eh, para TikTok también. ¿Sabés lo que va a haber? Este TikTok, que me queda re lejos, pero ya estoy yendo. Sí. Todo tipo de meet and greet con Messi. ¡Claro! O sea, Messi desde ahora se convierte en una especie de servicio estatal. Exacto. Entonces, vos te anotás en una plataforma, le ponemos un link, el link acá, en la zona azul. Viajar y te mandamos a Miami. Y es una cosa que son dos días con Messi por ciudadano. Me encanta. Claro, es bárbaro. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. A la fuerza, no importa si Messi no quiere. No, a Messi me importa un gozo, sus sensaciones, sentimientos, su voluntad. El futuro de la patria. Se va a reír. No, no pasa nada. Expropie ese Messi. Expropie ese Messi también. Sí, expropiado. Ahora, hace dos meses, digamos, estábamos como que no entendíamos si la línea era ir por los votos del centro. Yo creo que hay que profundizar desde el primer día, porque aparte si no nos quedamos sin nada también, ¿me entendés? Nada nosotros. Sí. Como estamos votando el mal peor. Claro. Cuando podemos votar otra cosa. El mal peor, ni siquiera el mal menor. El mal menor. Es mi cerebro hablando por mí. No, 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 es que es la verdad. Mi inconsciente, no hay filtro acá. Yo iba a decir algo y ahora me olvidé. ¿Ibas a contarme qué iba a ser de Sergio en el debate? No, Sergio no, ojalá. Ah, la previa del debate ibas a hacer. ¿Miley? ¿Qué iba a hacer Miley? Va a gritar como un loco desquiciado. Sí. Va a decir cosas completamente incoherentes. Hay que contabilizarle los, o sea, digamos, ¿eh? O sea, digamos. Hay que poner un counter de, o sea, digamos. Eso es lindo. O sea, digamos, o sea, digamos, o sea. Sí. Bueno, ves, Marro tiene este ejemplo también. Sí, también. Y antes nos burlábamos de él. Bueno, eso va a ser, digamos. Y después en términos, o sea, digamos, en términos políticos no va, o sea, no se va a discutir política, ¿no? No. El domingo me parece que todos nos tenemos que preparar para eso. No. Lo que va a haber va a ser una clase profesional de circo, en la cual quien dome al otro lo va a hacer una cuestión meramente de impacto. Yo les recomiendo a los humoristas que aman la democracia que les pasen one-liners y punch a Sergio Massa una frase que deje pintada a Patricia Bullrich, otra que deje pintada a Milay, eso necesita como impacto para dejarlos humillados. Lo que sí. Y también necesitamos, perdón, digo esto porque ya Diego me ha dado el pie. Recién hablábamos con Miki, con las compañeras del área. Ya estaría siendo hora de que los músicos, los actores, gente, no te digo, gente que si se expresa pierde su única entrada y no puede pagar al alquiler. No eso. Gente que ya está realmente salvada. Que tiene varias casas, que tiene un plazo fijo en dólares en otro país. Sí. Que ha comprado bonos del Tesoro Americano. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya estaría siendo hora que se expidan. Porque realmente el impacto que puede llegar a tener en su vida real es bajo. Claro. Entonces, la gente que ya está salvada, que tiene espalda y puede bancar, hágalo. Hágalo por la gente que realmente no puede hacerlo. Haga patria, defenda la democracia. Claro. Total, absolutamente de acuerdo. Yo creo que también es hora de nosotros como artistas, artistas no, como consumidores. Es empezar a exigirle a nuestros artistas que hablen en algunos contextos en particulares. No te digo de todo. Vieja, decía quién votás. Claro, decía quién votás. Hacete cargo también, ¿no? Y por otro lado, me parece que después Sergio Massa tiene que recuperar la voz de acá el domingo. Sí. ¿Todavía está difónico? Sí. Oh. Hoy vi un video de TikTok igual muy gracioso. ¿Qué se pasó? Van con el equipo de TikTok de Massa a veces meten unos buenos goles. En el que le revolveaban, estaba inaugurando un acto, una hora pública. Y le revolvearon un regalo y lo ataja. Y dice, con una cantidad de quilombo que tuve que atajar este año. Mira, yo siempre que arqué. Muy bien. Y me pareció muy lindo, la verdad. Eso, eso. Más de eso. Por favor, más de eso. Más de eso, por favor. Bueno. ¿Sale Twitch? ¿Sale Twitch? ¿El domingo? Para ver el... ¿Es Twitch? Bueno. Sí, tengo que ver dónde, pero armamos algo. Yo voy y tomo mate y charlo. Claro. Yo puedo ofrecer. ¿Para el debate? Sí. Ah, muy bien. Está bien, me gusta la propuesta, ¿eh? Hay que rompear dónde. Aparte, ¿a qué hora es? Y a la noche. Es a la noche, claro. Va a ser después del superclásico. Uh, no, voy a llegar borracho. Es futbolero. ¿Qué es? Voy a llegar borracho. Superclásico. Hay un boca arriba. Hay un boca arriba. Mira qué sorpresa. Este jueves jugamos a Libertadores, Dani. ¿Sabes? Hay muchas emociones para nosotros. Y el jueves rinde, también parcial, así que vas a tener el cerebro en escabeche, José. ¿Cállate? ¿Estás en la facultad? Sí, obvio. ¿Cómo estás en la facultad? ¿Cómo estás en la facultad? ¿Cómo estás en la facultad? ¿Sabes loco? Deja esa mierda. Tienes que aprovechar, ahora que todavía es gratis. ¡No! No, es un chiste, chicos. ¿En mi gobierno? Sí. ¿En mi gobierno? Se van a repartir títulos gratis. ¡Eso! Vamos a estatizar las universidades privadas también. Sí, estoy obvio. Hay que tener un título gratis. A mí la UV nunca me gustó, así que se expropia. Se le agrega otra A y se convierte en un anexo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Daniel, vamos a hablar un poco del 28 de septiembre, que es esta fecha histórica para la lucha feminista. Sí, el 28 ese que es pasado mañana, el jueves, vamos a hacer una gran, gran, gran movilización. Es muy importante que sea una gran movilización, porque si no, el mensaje que mandamos es el contrario. Claro. Esto no le importa a nadie, así que destruirlo, trancu. Bueno, vamos a intentar que no, que el mensaje sea, mirá, somos toda esta gente, que si vos querés tocar esto, vamos a salir a romper todo. Sí. Porque somos comunistas. Claro. Sí, sí, lo somos. Socialistas. Bueno, ¿por qué se eligió esta fecha? Porque es el 28 de septiembre, es un día histórico para la lucha feminista, porque es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, no aquí, sino en toda América Latina y el Caribe. Surge del quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, justamente, que se hizo en 1990 en Argentina y que después fue asumido por redes internacionales y locales de Europa, África hacia Norteamérica. Bueno, pues todos se han subido a esta fecha y, bueno, en todos lados se hacen actividades al respecto. Es una fecha súper importante porque en Argentina siempre, no me gusta decir la toma, se hace cargo, la milita, convoca la campaña, la campaña por el aborto legal sobre gratuito, que es, para quien no sabe, una organización feminista absolutamente histórica que viene militando el aborto desde cemento, bueno, y este año, este 2023, claramente empiezan a aparecer, ¿no?, lo que venimos hablando acá hace dos años, que es el avance absoluto de la derecha sobre nuestros derechos conquistados, entonces ahora resignificamos ese 28S y salimos a defender justamente todo lo que hemos conquistado estos últimos años. La convocatoria sí pasó como el parroquial, es el jueves, marchamos de Plaza de Mayo a Congreso, a las 4 en Plaza de Mayo, si tu laburo, piqui piqui, no podés dar, bueno, anda directamente al Congreso a partir de las 6 de la tarde, va a haber concentración, va a haber pañuelazo, vuelve el pañuelo verde, así que vuelvan a anudarlo a sus mochilas, compañeros y compañeras, y va a haber en todas las provincias de nuestra querida Argentina, movilizaciones en las plazas principales, y si todavía vivís en un pueblo chico y todavía no se armó, arrancá a armar, claro, vayan armando. Bueno, ¿cuáles son las consignas de este 28S? Bueno, el contexto del avance de la derecha y las propuestas, por supuesto, de retroceso en la conquista de derechos, bueno, lo que se ha generado acá es una masiva marcha de unidad, también cuento para quien no sabe, hacia adentro del feminismo hay disputas, hay debates, no es que somos todo un montón de chicas que nos juntamos a tomar el té y abordar, y que solo queremos, no, bueno, lo del aborto, hay cantidad de cuestiones, es un movimiento grande, histórico, masivo, complejo, complejísimo, que hacia adentro hay un montón de opiniones políticas y de fragmentaciones, como en cualquier gran movimiento, como por ejemplo puede ser el peronismo. Y acá lo que se ha rosqueado en cantidad de asambleas multitudinarias es, bueno, vamos con una marcha de unidad, ¿no? Así como el peronismo tuvo su candidato de unidad, acá también se hizo un laburo parecido de aunar criterios y aunar consignas. Por supuesto que las consignas son defensa del aborto legal, seguro y gratuito que tanto nos ha costado, de la educación sexual integral, contra las derechas, el ajuste y el fondo monetario, para hacerle frente al fascismo, algunas consignas, Leo, ¿no? Las trabajadoras organizadas salimos a la calle, libertad es que haya 67 universidades públicas donde millones estudian y mejoran sus vidas para siempre, al miedo lo conjuramos con más feminismo y la marea vuelve a la calle, si estuviste tenés que estar. Bien. Un poco convocando a quienes 2018, 2019, 2020 se volcaron masivamente a la militancia, porque había pibas que prácticamente acababan de nacer y su primera militancia fue la militancia de la marea verde del aborto, bueno, ahora es un poco, viste todo eso que lloraste con tus amigas y sentiste y flasheaste, tipo, nos tenemos, bueno, toda esa narrativa, bueno, ahora hay que salir a ganar. Claro, claro. Recuperemos un poquito ese espíritu. Un poquito eso, claro. Y también un poco ahí salir a disputar el concepto de libertad, ¿no? Que lo han tomado ellos, los de la libertad avanza, y han convertido la idea de libertad en una cosa muy chota. Bueno, vamos a volver a construir el concepto de libertad desde una mirada de derechos, de derechos humanos, de feminismo, de ampliación de derechos, de inclusión y todas estas cuestiones. El lema este, la libertad es nuestra, es parte de una campaña de incidencia feminista, que es una orga, y ahí hay un llamamiento a las mujeres de todo el país para que participen con estas consignas, ¿no? Y hay algunos carteles que me parecen muy interesantes que han surgido por ahí, que los señacan a mano y ahora soy medio boluda y no los encuentro. ¿Carteles de qué tipo? ¿Pancartas o carteles...? Y hay como unas pancartas que decían, por ejemplo, libertad es que tu vieja que laburó toda la vida tenga su jubilación, libertad es que podamos estudiar, libertad es, bueno, todas estas cuestiones que, bueno, que buscan un poco eso, ¿no? Como repensar qué es la libertad en los términos que nosotras pensamos la libertad y en los términos que debería ser la libertad. O sea, si la libertad es que vos no puedas comprar nada, no puedas estudiar y mucha libertad ahí no hay. Claro. Bueno, lo que dicen las compañeras de incidencia feminista es, con esta campaña te invitamos a sumarte en cada provincia de Argentina para expresarnos con una movilización federal en las plazas y en las calles de las ciudades del país, en un contexto marcado por discursos que amenazan y ponen en riesgo la vida, la libertad, los derechos conquistados y también la movilización popular, porque digo, lo que vienen planteando las dos derechas que tenemos ahora como candidatos, la derecha y la ultraderecha es represión. Es todo lo que ustedes quieran hacer, ustedes que no tienen guita, que no tienen rosca, que no tienen banca y lo que tienen es la posibilidad de llenar la calle de pibas y de pibis y de pibes. Bueno, lo vamos a reprimir abiertamente, ¿no? Están pidiendo más represión, más represión, mano dura. Bueno, salimos a defender también nuestro derecho de manifestarnos sin morir en el intento. Y después me gustaría charlar algunas cosas, no sé cuánto tiempo nos queda. Creo que estamos bien. Pero también pensar un poquito cómo eran las cosas antes, ¿no? Cómo era la educación sexual antes de la ESI, cómo era la violencia de género antes del Ministerio de las Mujeres Género de la Cibercidad, cómo era la identidad de género antes de la ley de identidad de género, el aborto, el aborto clandestino antes de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, la unión civil antes del matrimonio igualitario, la jubilación de las mujeres que habían laburado toda su vida cuidando, cuidando hijos, cuidando maridos, cuidando casas, antes de la jubilación para más de casa. Y me parece que tenemos que pensar en eso, ¿no? Como este último tiempo naturalizamos estas cuestiones y ahora esas cuestiones son las que están claramente en peligro. Pero no como una cosa, digamos, lo venimos hablando acá hace muchísimo tiempo, ¿no? Mi ley decidió que las mujeres son su enemigo político. Y lo ha dicho abiertamente Victoria Villarroel en su debate y lo dice mi ley todos los días cuando él dice, ¿por qué no hay un ministerio del hombre? Ahí es haciendo caca directamente en siglos y siglos de explicar la desigualdad de género, de explicar el feminismo, de explicar que hay una relación desigual entre los géneros, ¿no? También, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Como con una imagen, una destrucción total. Sí. Específicamente sobre la educación sexual, antes hablábamos de Marra. Marra dijo, creo que en la misma nota en la que dice que vamos a hacer un muy buen edificio donde ahora está ATC. Lo repetió porque ya es algo que viene diciendo en esta campaña hace mucho tiempo que es que quiere eliminar la educación sexual integral y reemplazarla por porno. Claro. Lo cual es, bueno, además de estupidez compleja, por esto que lo mismo que me sucedió a mí cuando debatí con estos libertarios en la fiesta de fin de semana. Hay una cuestión donde no es un debate de idea justamente, ¿no? O sea, es una fijación de una idea concreta versus lo que está en la verdad en mente que puedo ser yo o cualquier otra línea argumentativa que trata de llevar coherencia a ese relato. Porque, digamos, decir que es una mentira la desigualdad entre hombres y las mujeres es como en una oración querer silenciar algo que está probado de múltiples formas por múltiples aspectos de la ciencia social y también económica, por ejemplo. Digamos, de un minuto a otro deshacer toda esa argumentación y todos esos años de estudio en los que vienen trabajando los movimientos feministas hace muchísimo tiempo. Y ahí no hay debate posible. Y entonces, en esta misma lógica, él lo que propone es eso, ¿no? Eliminar la ley de educación sexual integral y reemplazarla por porno. Lo cual desconoce de entrada que una de las principales funciones de la ley de educación sexual integral, más allá de brindarle a los chicos una educación sobre su propia sexualidad consciente y diversa, o sea, por fuera de las normas del binarismo hombre-mujer, previene muchas veces situaciones o da herramientas para identificar situaciones de abuso sexual en las infancias. Y abusos en su gran mayoría intrafamiliares. Exacto. Entonces, digamos, es desconocer todo lo que genera positivo, ¿no? La prevención de las violencias en las infancias, las violencias que están asociadas al mundo del patriarcado, como es un abuso intrafamiliar entre un mayor de edad y un menor de edad, por una cuestión que, aparte, es lo que decíamos antes, ¿no? Es muy del espectáculo, es decir, reemplacemos una ley con porno. Sí. Ni siquiera es algo que se pueda llevar a los términos reales, a eso voy. Sabiendo también el daño que genera el porno desde sus fetiches libremente publicados, de hecho hay mucho de abuso intrafamiliar en el porno, en cualquier plataforma de porno, hay relaciones intrafamiliares, todo bien, son mambos de los mayores, claro, con una fantasía, pero se normaliza que la relación sexual termina cuando eyacula al hombre, o sea, todas cuestiones que da como educativas este marra, que también tira algo que no se puede ni siquiera empezar a discutir. Claro, eso es terrible. Es que ahí ganan. Claro, es eso. Es justamente ahí donde ganan. José es joven realmente, pero yo que crecí en los noventas cuando no había educación sexual, y vos también, Diego. Ni hablar. Sí, a mí me mostraban unas filminas en el colegio, colegio católico, encima. Esto es un pene, testículos, vagina, vayan. No, yo ya tuve una banana y un profiláctico. Claro. Ese tipo de cuestiones. Igual era muy binario lo mío, porque se va actualizando con el tiempo. Claro. Pero sí, tuve. Pero lo que había en los noventas, o incluso antes de la educación sexual integral, eran unos docentes y unas docentes resolviendo como podían, y dependiendo de un voluntarismo total de ese docente, que el docente se cope, ¿no? Digamos, la educación sexual aparecía como en los intersticios de la educación formal. Claro, claro. Era una docente copada, que podía hacer la biología, que podía hacer la de lengua, podía hacer la de sociales. Era como alguien que se copaba y te tiraba una data medio, un secreto. Y después, una vez por año, venía Lady Sun, o las chicas de Days, o, digamos, o Johnson & Johnson. Sí, sí, sí. O la marca con la que transaba el colegio. Claro, básicamente eso. Te daban un paquete de toallitas que le hablaban solamente a las chicas. Claro. Los varones se iban. Eso es lo que había. Claro. Y también hice una columna de esto en la radio Rivado de Trabajo, sobre la educación sexual de quienes crecimos en los noventas. Mostraban videos que eran, recuerdo uno, yo fui a una escuela judía, pero tengo amigos que han ido a escuelas católicas, y había mucha bajada de línea en relación a lo mal que estaba hacerse un aborto. Claro. Y mostraban esos videos donde unos médicos malos le pinchaban a un feto dentro del útero. Claro. Sí. Hay un video, porque en su momento lo puse en mis redes y quienes me siguen me contaban. Hay una película católica, una especie de documental, que se mostraba en todos los colegios, incluso en los colegios laicos. Sí, sí, me parece que lo vi y lo borré por el trauma que me generó en la memoria. Era una especie de documental, aparecían unos médicos con unos guardapolos blancos, diciendo, esto es lo que le hace el aborto al feto. Sí. Y mostraban eso, ¿no? Era como... Era la aspiradora. Sí, sí, y era como mostraban un bebé ya directamente, un chico de 14 años, adentro de un útero, esquivando... Balas. Un pinchazo. Ay, Dios. Una locura. Sí. Y aparte, perdón, pero hay que volver a, para mí, desempolvar este argumento que lo tuvimos que dar mucho cuando fue la discusión por la ley del aborto legal seguro de la Tito. Uy, lo dije muy mal, pero ustedes me entendieron. Sí, sí, sí. Que es, todo bien con que vos tengas una religión. Vos querés pensar que el aborto está mal, que la vida existe desde la consumción. Genial. No puede ser una política del Estado. Claro. O sea, no se puede naturalizar que la gente que está, digamos, a cargo de las facultades de llevar adelante un gobierno nacional, legisle por sus propios sesgos culturales y religiosos. es algo que no es funcional a lo que debería ser el rol del Estado en una sociedad. ¿Te gusta, digamos, la participación activa del Estado o prefieras un rol más transparente e invisible? Hay una cuestión ahí de, es como que un ingeniero, no sé, no fabrique autos rojos porque a uno le gusta el color rojo. O sea, es la misma lógica. Es que en algún punto hay... Pero de esto, yo recuerdo mal, o ya no nos pusimos de acuerdo en el Congreso. Sí, sí. Se lo hicimos entender a un montón de diputados que decían una cantidad de barrabasadas, y también senadores, ya hay una ley, pero hay que ir a defenderla de verdad, porque está pasando en Estados Unidos que con algunas decisiones locales de un condado, de un Estado, se empieza como a abolir algo que es una ley nacional. Entonces, como, bueno, puede pasar acá. Esto está en peligro también en Argentina, si ganan los adalides de la libertad. Es que un poco ahí, y ahora vuelvo a cómo eran las cosas. Un tema abasónico es bárbaro, como en las cosas. Ahí tenemos como dos opciones. Por un lado es, nos rasgamos las vestiduras de, esto no es el Estado, o por Dios, cómo podemos pensar que el Estado no va a acompañar, o por Dios, desmayos académicos, desmayos de derechos humanos. O bien podemos hacer, y un poco recupero lo que para mí fue la idea más interesante del discurso de Cristina del sábado, que es, tenemos que ir a estas discusiones, porque si no, las dan ellos. Y ellos lo llevan a un lugar realmente cercano a la imbecilidad, o bastante cercano a la imbecilidad, y hay que ir hasta ahí. A mí también me queda lejos TikTok, pero hay que ir ahí. Porque si no, instalan de esta manera, ah, bueno, ¿y a mí qué? Ah, bueno, me lo dijo mi mamá. Mi mamá dice que pacapaca feo, ¿qué pasa? Sí, un nene que ve pacapaca me dijo que los españoles son malos. Hay que, tenemos que salir, tenemos que salir de este espanto, ir a discutir estas cosas con datos, con información, con estadísticas, o con lo que se pueda. Y humor. Y humor, pero hay que ir ahí a discutir. Sí. Decíamos, bueno, que esta era un poco la ESI del cole, ¿no? Estos videos horribles, algunas empresas que iban, y si tenías suerte, ibas a un colegio donde había alguien más o menos progre, alguien un poco ahí, te bajaba un par de líneas lleno, mirá que si vos estás cogiendo y te agarran fuerte, aunque vos decís que no, sigan, se llama violación. Bueno, ese tipo de cosas que si tenías suerte, aparecían, y si tus papás tenían el tiempo, las herramientas, y la posibilidad de darte educación sexual en tu casa, bueno, tenías suerte. Y si no, salías al mundo con lo que se podía. Además está decir que la ESI ha bajado unos números de abusos intrafamiliares muy heavy metal, y la posibilidad de que los pibes puedan decir, che, me pasó esto, a mí me abusaron, tiene que ver con que en la escuela le han enseñado que esto es un abuso y que esto no, y esto sí, y que está mal. Claro. En lo que tiene que ver con violencia de género antes del ministerio, era básicamente mucha menos guita. Y sí, vos me podés decir, che, Danila, no han bajado mucho los números de femicidios. Es verdad, pero no tenemos la posibilidad de hacer un análisis contrafáctico. Digamos, si hubiera cero presupuesto, o mucho menor, como hubo años anteriores, ¿no? La semana pasada, cuando hablábamos del 144, hacíamos un poco ahí el derrotero de la institucionalidad de la violencia de género en Argentina. Sí. Bueno, había mucho menos presupuesto cuando era un instituto, mucho menos cuando era un consejo, y mucho menos antes, cuando no había nada, y lo que había era la posibilidad de que una señora vaya a hacer una denuncia a una comisaría llena de chabones, con cero formación en género, y que básicamente lo que sufría era un boludeo absoluto a su denuncia, aunque cayera con un moretón en la jeta, sangrando, y en muchos casos que llamaban al tipo, che, acá está tu mujer, rompiendo las pelotas. Venía a buscarla. Claro. Hay un capítulo de simuladores en que se ve esto muy claramente, un pueblo chico va a la mujer a denunciar, o creo que va la amiga, la amiga de esta mujer a denunciar, y el comisario llama al tipo, che, está tu mujer, fíjate que haces en tu casa, yo no me voy a meter porque es tu casa, ¿viste? Pero bueno, un poco todo eso. Sí, sí, estaba instaladísimo. Lo que tiene que ver con identidad de género, antes de la ley de identidad de género, teníamos una situación legal muy horrible, donde la persona para cambiar su identidad de género tenía que acudir a un juez, un médico, y un psiquiatra que dijera que tenía disforia de género, entonces ahí lo que había era una patologización de la identidad de género, una judicialización, debía conseguir unos testigos que digan que vos, sí, yo lo conozco, y sí, es verdad, se siente mujer, cree que está atrapado en su cuerpo, unas narrativas que aparecían ahí muy horribles, y por supuesto, la persona tenía que someterse a un intento constante por parte del Estado en sus diferentes órganos, el judicial, el médico, etc., que intentaron falsar todo el tiempo su identidad de género, su percepción, su identidad auto-percibida, como le quieran llamar. Sí, sí, también en el personal de la salud, cuando iban, no sé, a un hospital, personas trans que querían ir a atenderse, y los llamaban por el nombre de su documento cuando no existía todavía la ley de identidad de género. O sea, Ricardo, y no, te estoy diciendo que me llamo Mariel ahora, o sea, es realmente violento y estigmatizante. Yo lo que digo es, ¿la realidad argentina en estas cuestiones hoy es una panacea? No, de ninguna manera, falta muchísimo. Pero por lo menos hoy tenemos unas leyes en las cuales respaldarnos. Cuando le pasa esto a esta persona, que le dicen, Francisco, y en realidad, no, mirá, yo me llamo Mariela, lo que hay ahí es una ley. Che, mirá, acá hay una ley que dice que yo me llamo Mariela. Claro. Está el Estado bancándome. Tengo esta espalda y puedo defender este derecho porque el Estado me abrazó. Exacto. Cuando no hay nada, no hay nada, y estamos ampliamente débiles ante eso. ¿Qué posibilidad tiene una persona de defender su identidad de género en un contexto muy cotidiano, como puede ser un hospital, cuando no hay nada, cuando el Estado los abandonó? Es que la ley era esa. Total. La ley es que vos sos esto que dice este papel en esa época, ¿no? Total. No se podía discutir al respecto. No, y aparte... Vuelvo a la charla que tuviste con aquel taxista que te decía, bueno, hay una ley ahora, ¿qué voy a hacer? Hay que bancarse. Yo lo mismo, yo la cuento siempre, me la apropié, es de Julia Mengolini en realidad, que Julia se subió a un taxi, creo que al día siguiente o al mismo día que se vota la identidad de género, el tachero pensaba para el orto, no, bueno, los travestis, no sé qué, una cosa así, pero termina cerrando su posicionamiento político diciéndole, bueno, ahora tienen una ley, habrá que respetarlos. Este es el impacto que tiene en la sociedad una ley. Exacto. Hay un punto en que es, estamos socializados en este sistema y todos entendemos que las leyes son las leyes. Nadie va a discutir, bueno, igual sí, mi ley sí, pero digo, en términos más o menos normales de gente que no está psiquiátrica, la gente en general no sale a discutir si matar está mal. Matar está mal, y hay un consenso bastante amplio sobre eso. Después tenemos gente loca, pero en general hay un consenso bastante ampliado y la socialización así lo indica que matar está mal y un par de cuestiones también. La unión civil ante el matrimonio igualitario, si vos amabas a una persona de tu mismo sexo, vos no podías casarte y por supuesto que había todo tipo de, en las obras sociales, sobre todo las prepagas y otros espacios, ¿no? de lo que es vincularse con las instituciones, bueno, había un boludeo bastante importante a las trolos y a las tortas que tenían parejas trolos y tortas, por supuesto. Y por último hablaba de la jubilación de las amas de casa, que es una medida del gobierno de Cristina que también parece importantísima. Escribió mucho sobre esto mi mentora, Luciana Péquer, una mujer que no es un número pequeño, es un número muy importante de mujeres, sobre todo de una generación más que yo, que tengo treinta y pico. Por ejemplo, la generación de mi madre, muchísimas mujeres que laburaron en su casa cuidando hijos, cuidando maridos, llevando adelante tareas de cuidado, cocinar, limpiar, lavar, sosteniendo esa casa, sosteniendo la reproducción de la vida, sosteniendo que esos hombres y esos hijos pudieran ir al día siguiente al colegio, pudieran ir al día siguiente a laburar. Esas mujeres llegan a una edad, llegan a los 65 años y no tienen jubilación, no tienen nada. Hay un reconocimiento muy grande en darle jubilación, que el Estado le dé jubilación a esas mujeres, que reconozca que eso que hizo toda su vida es un laburo. Y que aparte decidió quedarse trabajando en la casa porque justamente ocupaba un rol en esa familia o era lo que tenía, o no lo decidió, pero fue lo que le tocó y de alguna manera, no por eso tiene que ser expulsada del sistema económico y previsional, ¿no? Claro. En algún punto. Me parece que eso es un reconocimiento fundamental que aparte perdemos de vista y que este gobierno inclusive ha seguido trabajando con lo que es el reconocimiento en las tareas de cuidado, que es uno de los principales elementos a la hora de hablar de las diferencias o los privilegios entre varones y mujeres, ¿no? Que realmente las mujeres son las que se encargan en general de cuidar hijos, nietos, padres cuando están viejos. Bien. Hay una cosa ahí muy cultural que está muy asociada a esa división del trabajo y que el único que puede entrar a regular en ese mundo tan de lo privado y tan de la familia es el Estado. Totalmente. Y cuando decimos reproducción de la vida, que es como un concepto medio así como de las ciencias sociales, es muy concreto. Hay casos, hay estudios, mejor dicho, de casos donde en una pareja se muere la esposa y el tipo al tiempo se muere. Porque la vida de ese tipo, de ese marido, depende de esa señora. Si esa señora no cocina, el tipo no come. Sí. Digamos. Es verdad. Y o lo que tiene que ver con llevar adelante la rutina medicamentosa de ese tipo, depende de la señora. Sí. Si la señora le dice escuchame, Juan Carlos, tenés que tomarte la pastilla de la presión ahora, el tipo no la toma porque la responsabilidad de esa reproducción de la vida cae en esa señora. Entonces, bueno, y así podríamos dar cantidad de ejemplos hasta pasado mañana. Claro, bueno, la vida de cuidado que son reconocidas en este caso por el Estado. Exactamente. Por eso, me parece importante que si estás pensando del otro lado, ay, pero a mí me da un poco de pájera la movilización porque no tengo cosas que hacer, cosas más divertidas. Bueno, piensen en cómo era la vida antes, la vida de ustedes, la vida de sus amigas, la vida de sus madres, sus abuelas. Piensen cómo era abortar antes, también, no lo nombré, pero abortar antes era un secreto, era clandestino, cantidad de historias que todas conocemos, amigas que han ido a abortar en los 90, en los 2000, hasta hace 3 años, ¿3 años? 4 años. Sí. Era una situación de riesgo absoluta, ir a un hospital o ir a una clínica, mentir, atravesar toda una cantidad de violencia que hoy ya no pasa. Hoy querés llevar adelante un aborto y el personal de salud te acompaña y está obligado a acompañarte, está obligado a respetar tu deseo y hay todo un protocolo planteado para que vos no la pases para el orto con una decisión que estás tomando de tu propia vida. Entonces, hay que pensar en todo eso y salir a defender los derechos conquistados. Sí, muy bien, Danila. Es fundamental tener personas como Danila Zayel en el programa que nos alarman por momentos y nos hacen reír por otros momentos. Lo voy a leer a Francisco ahí, dice, a dar like gente que está Daniel referente de vieja come masas grosa de la vida. Así que denle un like ahí a Danila que por lo menos eso se merece. Loco, por lo menos un like. Por lo menos eso. Y el 28 desde, o sea, pasado mañana, pasado mañana, a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo, si llegas más tarde, 6 de la tarde en el Congreso, vuelve el pañuelo a la mochila, esto es importante, a la cartera, vuelve, vuelve. Bújelo, váyanlo a buscar porque lo tienen en casa, yo estoy segura que lo tienen ahí. Bueno, ahí también tenés otro símbolo fuerte que genera muchas veces indignación y arranca conversaciones interesantes, ¿no? Sí. Donde se puede seguir poniendo en práctica la tolerancia, la didáctica, la paciencia y la profundización en las conversaciones. Encantado siempre de tener este programa. Gracias, Danila, querida. Danila Salle con nosotros del área de géneros de radio.